Hola mi gente que tal, mi nombre es Winter Sánchez y vamos a grabar una demo para Oscar de León, espero que les guste y que lo disfruten, gracias Mi morena si, que sabe besar, mi morena si, que me quiere a mi, tiene mi morena unos labios rojos que cuando me besan yo me vuelvo loco Mi morena si, que sabe besar, mi morena si, que me quiere a mi Me canto de mujer, que acabo con mi vida, la tengo que encontrar y la siento perdida, oye Porque será, porque será, porque será, porque será, por siempre cosas lindas, no, 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 no vayas, vayas Un hebra, un hebra, un hebra Un hebra Ay, el Copacabana, imagínate que sabroso Si señor, a esa negra no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada, ay mi negra está chotea Cada vez que le meto un poquito el flor, ella dice besame papá, mira que no puedo más Ay, recuerdo cuando la enamoré Te decía negrito, la bárbara soy yo, mentira y bravo soy yo Si señor, a esa negra no la aguanto más, porque sé que siempre está cansada, ay mi negra está chotea Ay mi negra está chotea, ay mi negra está cansada señores Esa negra me engaña, me engaña, ya no la aguanto más Esa negra me engaña, ya no la aguanto más Música 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 Agarra Julián Música 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 Ella del negrito Julián corriendo, caballero, viene a gozar un juliero Cóprame uno, si no me compras me muero El mani se nos llenó, toma cómplale mi vida y honor Cóprame uno, si no me compras me muero Juliá, hebra, 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 abra Chau, chau, chau Chau, chau Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no me ves Porque siempre que llegas traes la lección aprendida Tus palabras son de un contador mercantil Calculadora, interesada, mercantilista te compadezco ¿Por qué no sabes? ¿Por qué no debes? ¿Por qué no puedes disfrutar del amor? Hay que ser como yo, poemio y poeta Tener sentimientos y además corazón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Tus labios son ricos, melaos de caña Tus labios son ricos, melaos de caña Saben a rico panar, dulce miel azucarada Nuestra caña tiene muchos derivados Tiene su guaranjo y su miel de pulga Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba Melaos de caña, rica es su dulzura Melaos de caña, rica es su dulzura Pero más rico el sabor es el azúcar de Cuba Melaos de caña Tienes la carne tan prieta Y la mirada tan dulce Que cuando te estoy besando Calla quemada mi prieta Parece que estoy chupando Parece que estoy chupando Sé que tienes tal santunga Y un corte grande Que no hay nadie que te mire Y no tenga que esclamar